Recuerdo el día que me decías que me querías Qué bonito sentía yo Y qué pasó Todo acabó Te vi con él abrazar Que me parqué Saben qué coraje Tení que sentir Cuando te vi Que me engañaste Yo sí te amaba Te pintó la traba Pero tú no Dejaste todo en la nada Sí Lo que te daba Ay, ay, ay No sé cuánto sufriré Cuánto lloraré Me robaste el alma Sí Toda mi alma Ay, ay, ay Ay, ay, ay No sé cuánto sufriré Cuánto pagaré Para encontrarme Para encontrarme la calma Sí De mi alma Sí Sí De mi alma Sí De mi alma